Estamos sumando, esto es el día a día, hay que seguir intentando sumar y funcionando como se viene funcionando y la última fecha se verá. Nico, bueno, ¿cómo fue la carrera de este domingo? No, no, una carrera linda, salimos a la estanda y bueno, no estábamos del todo bien, se hicieron unos cambios ahí y la serie, para la clasificación ya mejoramos un poco, quedamos segundos. Bueno, la serie largamos, una pista muy difícil, la que veníamos peleando con Fabri, Fabri se pasa un cachito en una curva y bueno, manoteamos la punta y además nos dedicamos a girar y mantener la punta y bueno, la final fue igual, se largó concentrado y se giró desde la primera hasta la penúltima vuelta a fondo sin mirar para atrás ni para el costado y bueno, el resultado fue ese, la diferencia y gracias a Dios pudimos lograr la victoria de vuelta. Un auto contundente, como quien dice. Sí, sí, se ha logrado un conjunto muy bueno, tanto motor como chasis, se ha logrado muchísimo, tanto Esteban en el motor como los chicos del recuerdo de competición en el chasis y bueno, cuando el conjunto está formado se logran estas cosas. Y bueno, y el equipo obviamente se conforma con la parte principal que es el piloto también. Sí, 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 como te digo yo, esto es un conjunto y es muy fácil cuando toda la gente te apoya y se labura muchísimo sobre esto que tanto nos gusta a todos. Una fecha que suma punto y medio, Nico, y eso prevalece en cuanto a la cantidad que sumás. Sí, sí, el puntaje es puntaje y medio, es puntaje y medio para todos, o sea, la diferencia es la misma que si hubiera sido una carrera normal, pero bueno, tiene otro sabor, tiene otro... yo tenía ganas de ganarla, yo pensé que esta era la que debería ganar en sí y realmente, así que bueno, se me dio hoy y esperemos seguir por la buena racha. Quedan dos fechas y ¿qué lugares serían? Queda la próxima en Bunles de vuelta y se define la final en Alejandro Roca. Ese circuito es el que le asienta casi a todos los pilotos, ¿sí o no? Sí, sí, Alejandro siempre fue un circuito lindo, siempre me cayó bien, siempre tuvimos buenos resultados, así que ojalá podamos llegar a Alejandro para definir el campeonato allá. Gracias, Nico, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, dejamos agradecer a toda la gente que me da una mano, a mi familia, a la familia de mi viejo, también de mi vieja que siempre están, a Esteban en el motor y a los chicos de Río Cuarto de competición en el chasis.